Hola chicos, ¿cómo están? Hoy en día con las redes sociales es muy común poder ver a personas que están en un lugar o que tienen algo que nosotros queremos. Les quiero contar que yo también a veces quiero algo que no tengo, pero tienes que entender que no porque no tengas una cosa significa que tú vas a ser menos, ya que una cosa no es lo que nos define, sino nuestro valor se define gracias a lo que nosotros somos. Tú y yo somos peruanos con gran valor, por eso somos un Perú de nación de valientes. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Perdido con Daniela. Hoy les voy a contar sobre los retornos del Perú al Mundial. Como ya sabemos, el Perú clasificó al Mundial de Rusia 2018, tras 36 años de su última participación mundialística, ganándole a Nueva Zelanda 2 a 0, con los goles de Gervasso Farfán y Cristian Ramos. Chicos, y recuerden que el Perú es un país de Valientes y a pesar de los problemas siempre debemos que marcar la diferencia. Y recuerden que Dios nos creó como un propósito. Nos vemos en un próximo episodio más de Sporting. ¡Chao! Hola chicos, bienvenidos a nuestra secuencia Experimental Skips. Como ya saben, el mes de julio celebramos la independencia de nuestro país. Y es un buen momento para recordar que siempre debemos estar unidos. Ahora sí, empecemos con el experimento. Estos son los materiales. Agua, vaso, plato y una carta. Para hacerlo yo más divertido, le voy a colocar color al agua. Ahora sí, le voy a colocar gotitas al par. Unos. Ahora sí, le voy a colocar agua. Ahora sí, colocaré la carta. ¿Vieron cómo no se cayó el agua? Eso es porque la presión en el aire no deja caer el agua. Espero que les haya gustado este experimento. Nos vemos la próxima semana en nuestra secuencia Experimental Skips. ¡Adiós! Hola chicos, soy Abelina Iberico y hoy les voy a compartir este hermoso versículo. Proverbios 22.2 El rico y el pobre tienen algo en común. A los dos los ha creado Dios. ¡Chau! Bendiciones. Hola chicos, estamos en el mes Patrio y les voy a decir la recomendación de la semana. No olvides que somos peruanos y que los peruanos son valientes y que cuando estés pasando un problema y piensas que no lo puedes solucionado, no olvides que tú eres valiente y que Dios está contigo. ¡Chau! Y nos vemos en el próximo capítulo de Agua Viva Kids. ¡Que Dios los bendiga y que pasen un lindo fin de semana! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Micaela Vendaño y estoy muy contenta de que hoy podremos volver a orar juntos. En este mes estamos celebrando nuestro Perú, por lo que les invito a que cierren sus ojos, levanten sus manos y podamos orar por él en una poderosa oración. Amado Dios Padre Celestial, hoy te damos las gracias por nuestro Perú. Gracias porque es una nación de valientes. Esos peruanos y peruanas que son muy valientes, Padre. Te pedimos por ello, Señor. Señor, también te pedimos que puedas dar sabiduría de lo alto a la Presidenta y a todos los ministros para que puedan guiar a nuestra nación correctamente. Ayúdanos a poder ser esos niños que necesita nuestro país. Niños valientes, niños esforzados, amables y que puedan cumplir con lo que se les dice. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana para volver a orar juntos.